no sé si me ven pero bueno y no en la voz de fondo por favor y no en la conciente en mi voz en mi fea voz y ahora voy a ser medio famosa cuando duda y no funciona y es un bad boxer canto en 3 2 1 y el barón blanco y el barón de más bien por la mano por la mano de la mano en el mundo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!